¿Cómo combinar un pantalón rojo en la vida de Serendipity? ¿Cómo combinar un pantalón rojo en la vida de Serendipity? Lo que me encanta es que este es Inlook Statement ideal para una cita súper importante, ya sabes, cuando quieres conversar, o para un cómplice. ¿Cómo combinar un pantalón rojo en la vida de Serendipity? Piensa, no sé, en un casual Friday, un almuerzo informal de trabajo, y por qué no, digámoslo, lo que me toca, para una reunión de padres de familia. Finalmente, te presento esta última opción con un suéter a rayas, muy navy para los fines de semana. Yo acá lo llevo con unos tacos nude, pero puedes tranquilamente combinarlo con unas balerinas, según lo que más te acomode. Muchísimas gracias por haber visto este video de La Vida de Serendipity. Este video, espero que hayan aprendido algo, que lo puedan poner en práctica, buscando siempre sus propios cosas. No se olviden que también nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en facebook.com slash la vida de Serendipity, twitter.com slash lvdserendipity, instagram.com slash lvdserendipity, así que no tienen como no ubicarme. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Sí, sí. ¿Oye? ¡Yay, yay, yay! ¡¿Dónde está el tambo?! ¡Kannan va! ¡El leo de la Lulina! ¿Cabrador con mi cabellecina? ¿Okey? ¿Estás mi cabellecina? Sí, luego me rindan en la coca. Canta, canta, canta. I love you so.